Y el otro tema que quería charlar con ustedes es esta acusación de terroristas a ese grupo de mapuches, porque la palabra terrorista nunca es utilizada casualmente, ¿sí? No, claro. Jamás, o sea, es muy bien elegida. También ayer en TN se empezó en una vuelta más. Además, debo reconocer que el chino navarro la peleó mucho ayer, le dijo que era una barbaridad, explicó las diferencias, lo discutió y le dijo que eran ellos los que estaban plantando esa palabra, porque la verdad es que cada vez que agitan el terrorismo es porque se están preparando para que vuelva el terrorismo de Estado. Porque vos siempre necesitas una excusa. Y yo temo que cuando vuelva la derecha no persiga a la oposición llamando a los chorros, sino llamando a los terroristas. Porque eso les permitiría matarlos y no encarcelarlos. Lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh? De hecho, el otro día hubo una reunión entre Patricia... Si quieren levantarlo en Clarín, yo pienso que si vuelve juntos por el cambio, esta vez no los va a encarcelar, sino que los va a matar a los dirigentes populares. Y no los va a acusar de chorros, sino de terroristas. Cuando yo en 2015 decía lo que iba a hacer la derecha, hacían programas para ridiculizarme. Y después cada una de las cosas que dije que iban a hacer fueron sucediendo. Yo estoy convencido que va a volver una derecha mucho más feroz, porque ellos piensan que la última vez no hicieron lo suficiente, que tienen que hacerlo más rápido y más potente, y saben que del otro lado van a tener una resistencia. Entonces esta vez van a ser mucho más feroces para terminar con esa resistencia. Lo que están haciendo es sembrando, sembrando ya, porque la palabra terrorismo en Argentina tiene un significado muy muy fuerte, como muy pocos países tiene. Y con el terrorismo no se negocia, al terrorismo se lo asesina. Entonces, además es tan burdo elegir a estos muchachos y llamarlos terroristas, que tienen una gomera. Así que guarda con esto que está pasando. La nata es uno de los tipos mayores generados de odio de la Argentina. Es un tipo dispuesto a todo. Mañeto y la nata son dos tipos peligrosos. Así que me parece que esto que está pasando... Te digo una cosa más. Vidal acaba de usar esa palabra. María Eugenia Vidal. En su puesta a la blanda de Juntos por el Cambio, acaba de utilizar la palabra terrorista. ¿Sí? Para hablar de los mapuches. Y además... Guarda con esto. Este escenario que vos describís, Roberto, no es un escenario que sea muy lejano cuando uno mira la situación regional. Porque en Colombia, desde que asumió Iván Duque, ya son miles los dirigentes sociales y políticos de opositores asesinados, sin que acá eso levante demasiada... Periodistas también. ...adarma, periodistas también. En Chile, sin ir más lejos, Piñera decretó el estado de emergencia en el sur del país, justamente para reprimir también este tipo de actividades, que obviamente igual en Chile son mucho más intensas que acá en la Argentina. Pasó en Brasil durante Bolsonaro. Claro, Mariel Franco. Digo, la violencia política no es algo que nos resulte lejano ni en el tiempo, pero tampoco hoy en el espacio en la región. No quedan los testimonianos, habilita después la violencia. Y acá tuvimos un candidato baleado en campaña. También. Y el tratamiento mediático... Yo ya me imagino la discusión en el pase entre Tenemono y Siete Cases, si estuvieron bien que mataran con 20 tiros a ese dirigente popular en la calle o deberían haberlo asesinado en la cárcel, ¿no? Porque así es como se naturalizan después las cosas. Recordemos que estos tipos decían, che, pero está bien que hayan hecho una raza a las 4 de la mañana y se los hayan llevado, y los hayan filmado en pijama, esposados y con un casco, qué sé yo. El otro decía, bueno, pero qué sé yo, él también se la buscó, ¿no? El día del golpe en Bolivia, Siete Cases preguntó si estaba mal criticar a la persona que estaban por guillotinar. Claro. Se lo preguntó, dijo, me parece que es válida la pregunta. Si puedo criticar a la persona que está en la guillotina o no la puedo criticar porque justamente le van a cortar la cabeza. Ajá. Porque siempre están, siempre están los que arman, ¿no? Ahora empezó este, este tándem. Pensar que solo una vuelta más se lo vendían a Alberto como la reconciliación de Clarín. Este, fueron y le dijeron, nosotros no quiero que pienses que nosotros te agredimos y qué sé yo, te pusimos a este psicólogo simpático, muchacho, qué sé yo, este, que vas a ver qué amable que es. Y el tipo es amable, en serio, ¿eh? Tiene una risita agradable y qué sé yo, y te dice cosas como esa. Al lado está Bazán. ¿No? Este, y dicen cosas como esas. Ayer empezó, ¿eh? Y después, bueno, no sé si vieron la publicidad de La Nata. Sí. Indios al ataque. De su programa. Así es. Pero además, hay algo que no se dice, porque siempre que se dice algo, hay una cosa que se está dejando de decir. Y la verdad es que, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos violentos que hubo en Río Negro, que los hubo y que claramente están mal y son delitos y demás, lo que no se dice es que la policía de Río Negro fracasó rotundamente identificando quiénes fueron los autores. Y por eso se habilita a utilizar el nombre de toda una comunidad, en este caso La Mapuche, para culparla de la violencia. Si la policía de Río Negro hubiera encontrado a los 3, 5, 10, 15 que hicieron lo que hicieron, que prendieron fuego el club el otro día o lo que fuere, listo, ya está, son ellos. No creo que haya nadie que se oponga a que esa gente se la juzgue y se la condene por los hechos de violencia que hayan cometido. Al montarse en esta operación contra los mapuches, como algo en general, en realidad lo que se está ocultando es la impotencia para detener a lo que no es más que un grupo pequeño de delincuentes comunes, más allá de que después lo puedan justificar de una forma u otra, y que además, como lo vimos tantas otras veces, no son grupos sofisticados, no son grupos particularmente equipados, no son grupos particularmente entrenados. Por eso la payasada de pedir refuerzos federales, ¿no? Sí, también. Con respecto a lo que decías, Nico, sabes que en realidad puede ser una cuestión también de negligencia, pero la cuestión de la sospecha también es utilizada políticamente, porque al haber sospecha sobre un montón de gente, vos abrís la posibilidad de que el terrorista pueda ser identificado con cualquier característica. Entonces, lo que generás es que cualquiera tenga miedo a ser identificado de esa manera, y eso también es un método de disciplinamiento. De hecho, durante la dictadura se hablaba del terrorista con un montón de características que se podían aplicar a cualquier joven de los 70, cualquier persona de pelo largo, cualquier persona que tenía algún tipo y de interés social, porque lo que querían era que las personas no quisieran ser identificadas o que tuvieran miedo a ser sospechosos de eso, y que por eso se corrieran del lugar de la sospecha y del lugar del terrorismo. Es decir, no sé si se trata solamente de negligencia o se trata también de aprovechar la oportunidad para que cualquiera, en cualquier circunstancia de protesta, de reclamo, pueda ser identificado como terrorista. Nunca es casual. Ellos no eligen la palabra porque alguien le salió, viste, qué sé yo, estaba pensando acá, se le ocurrió arrinco, viste, y nosotros lo seguimos un rato. No, no, no. No, no, no. Yo me acuerdo, escribimos una nota hace unos años de cómo estaba conformando, cómo formado el equipo de la nata cuando medía 30 puntos. El tipo tenía psicólogo, sociólogo, antropólogo, qué sé yo. Estaba todo estudiado. Y además hay algunos hechos que quizás quedan atrás y no los recordamos, pero que cuando uno empieza a recordarlos y a resignificarlos a la luz de lo que pasó luego, toman otro cariz. Entonces no sé si se acuerdan que pocos días antes de las PASO de 2019, en una sede, no me acuerdo si del Correo o de IRSA o de algunos de los que estaban organizando el operativo, un paquete bomba. Y la persona que lo abrió, lo abrió al revés, lo abrió por abajo y no por arriba, y por eso la explosión fue más reducida y hubo solamente heridos leves, pero era una bomba que podría haber herido seriamente o matado a alguien. Y en el momento en el que se detonó, se puso en marcha una operación para decir que ese paquete lo había dejado de la cámpora. Incluso identificaron a una persona y demás, que obviamente el BOF fue a juicio y quedó absuelta porque no tenía nada que ver, lamentablemente no se supo nunca quién sí puso ese explosivo. Pero lo que está claro es que esta idea de vincular a la cámpora, al peronismo, al kirchnerismo, con sectores violentos, con sectores terroristas, está desde hace mucho tiempo ya. De hecho, te sumo un dato Roberto, nosotros en 2018 publicamos en el Estado, o sea, pleno gobierno de Macri, que habían creado justamente una estructura para perseguir la protesta social, que la había creado el procurador Interino Casal, que se llama Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional. Y es básicamente una estructura dentro del Ministerio Público para perseguir este tipo de cuestiones. Y el otro día, apenas saltó lo de Río Negro, el Interino Casal, que sigue en su cargo y responde a Macri, creó automáticamente un grupo de fiscales para ir a investigar eso allá. O sea, en los lugares que hoy tienen institucionales, siguen apuntando y diciendo que en la Argentina hay terrorismo y que los terroristas ahora son los mapuches, después pueden inventar otro. Claro, claro. No, 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 es muy serio esto. Es muy serio y olvídense de la ala blanda porque ahí los tenés. ¿No? Ahí los tenés. Che, bueno, los llevo a otro tema, que es el que habló Ari recién, y que a mí me parece fundamental, y si nosotros lográramos que la gente entendiera eso, la editorial mío del lunes pasado fue sobre ese tema, fue sobre la fuga, un elemento central del subdesarrollo argentino. Bueno, digo, la semana pasada nos enterábamos que, y démosle bien contexto a eso, ¿no? De que de todos los países, Argentina es el tercero que más empresarios y millonarios tiene en los listados offshore del Pandora Papers, pero si vos lo tomás en cuenta, tanto por cantidad de ciudadanos, por cantidad de empresas, o por PBI, los primeros dos son Rusia e Inglaterra, países con PBI diez veces más grande, con poblaciones más grandes, con muchos más millonarios y muchas más empresas. Por lo tanto, uno podría decir que en términos reales, el país con mayor cantidad de gente con su dinero en guarida fiscales es Argentina. ¿Se entiende el razonamiento, no? Y cuando uno dice, bueno, el caso extraordinario de Argentina, un país que fue la sexta economía del mundo y después se fue para atrás, o uno de los pocos países que todavía tiene inflación, yo diría que si hay dos hechos extraordinarios, algo debe tener que ver uno con el otro, ¿no? Un hecho extraordinario es ese subdesarrollo, y otro hecho extraordinario es que nuestros millonarios se llevan el dinero. Y bueno, y ahora nos enteramos de que de las diez primeras empresas o fortunas de la Argentina, nueve, nueve, tienen su dinero en guaridas fiscales. Este, Carrillo publica hoy otra nota en el estape, en donde dice que las grandes alimenticias de Argentina, Molinos, Arcor y Ledesma, esconden sus excedentes, sus ganancias en guaridas fiscales. Primero, detenernos un poquito en la parte delictiva de esto, ¿sí? Porque se habla mucho de policiales de los pobres, ¿no? Del que se afana el celular, pero esta gente, antes de llevar su dinero a una guarida fiscal, tuvo una reunión con sus contadores y sus abogados, una reunión secreta, en donde no había gente que no podía escuchar eso, y planearon el crimen, planearon de qué manera iban a engañar al fisco, iban a engañar al Estado, iban a engañar a la sociedad, iban a generar dinero negro, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para generar dinero negro? Uno dirá facturas truchas, otro dirá, no, mejor subfacturemos, mejor triangulemos, es decir, planearon un delito como una banda de delincuentes planea un robo, ¿sí? Y una vez que tuvieron el dinero que se hicieron con ese dinero negro, lo escondieron en el mismo lugar a donde esconde su dinero los narcos. Primero, para que quede claro que todos esos tipos que se escandalizan a veces, ellos le llaman inseguridad, son los mayores delincuentes del país. Por más que usen trajes caros, vayan a los mejores restaurantes, y si lo ven a uno en un restaurante de esos, le dicen, ¿qué haces vos zurdito acá? Bueno, este zurdito paga todos los impuestos. Segundo, digo, ¿qué pasa cuando vos, los grandes millonarios se llevan el dinero afuera? Primero, no invierten. Ese dinero tendría que haber quedado acá para invertirse. Si se invirtiera, obviamente nos hubiéramos desarrollado. Vos pensá que tenemos 450 mil millones de dólares afuera, y nuestro PBI hoy debe estar en unos 330 mil millones de dólares. Es decir, un PBI medio está escondido. Primero, ¿sí? ¿Viste que estaban buscando los PBI de Cristina? Bueno, ahí están los PBI de nuestros ricos, ¿no? Segundo, no pagan impuestos. Entonces tenemos déficit fiscal. ¿Viste? Cuando se dice, eh, el déficit fiscal, no le subas las jubilaciones, no des planes, no des el plan progresar. Bueno, el tema no es el gasto nuestro, que está bien el gasto que tenemos, el tema es que ellos no pagan impuestos, ¿sí? Tercer tema, dentro de los perjuicios que genera esto, es que la principal razón de la inflación en los últimos años, y ahora ya hay cierto consenso al respecto, es la constante de evaluación. Es decir, nuestros precios van tras el precio del dólar. Se ha deteriorado tanto nuestra moneda, que sinceramente muchos pensamos que no hay salida gradual, que no hay una salida corriente a esta inflación que tenemos. Bueno, la inflación va tras del dólar, y el dólar cuesta cada vez más caro porque nos faltan los dólares, y nos faltan los dólares porque ellos se los fugan, ¿sí? Y además para fugarlo, como bien decías vos, nos endeudan, entonces después debemos el capital más los intereses. Entonces, los principales responsables de la situación que lleva el país son ellos, ¿sí? No son 70 años de peronismo, sino 70 años de saqueo de las grandes corporaciones argentinas en gobiernos civiles o gobiernos militares. Bueno, cada día conocemos más de estos datos, tiene que ver con nuestro colonialismo, toda la región tiene ese problema, Argentina, estamos viendo ahora ya con datos exactos, es el que peor problema tiene. Digo, tiene que ver con nuestro colonialismo porque alguna vez nuestros grandes hacendados, nuestras grandes fortunas, hacían cualquier cosa por los ingleses, ¿se acuerdan que nosotros fuimos a matar paraguayos, ¿no? Para defender los intereses de los ingleses, porque fueron los ingleses los que nos mandaron al Paraguay a defender sus intereses, y luego nos atamos a los norteamericanos. Nuestra elite está absolutamente asociada a la norteamericana, el embajador de Estados Unidos en Argentina es el jefe en una mesa de empresarios en donde se planean todas las cosas para Argentina, y bueno, la principal razón de nuestro desarrollo es esa, y se están conociendo datos con esto del Pandora Paper, que también ellos lo retienen, anda a decirme la razón por la que no está abierto ese lugar de datos en donde todos podríamos abrevar y buscar distintas interpretaciones y trabajar cada uno con su estilo, con su manera de ver esos datos, nos vamos enterando, la misma elite, ¿no? La misma elite tiene sus medios de comunicación y los va alargando de a poco. Pero me parece un tema central, me parece un tema central, toda esa información. Obviamente cuesta mucho divulgarla, porque, claro, porque los principales medios del país tienen sus fondos en guaridas fiscales, escondidas, ¿no? Sí, escondidas. Sí, sí, están constituidos, de hecho, o sea, las sociedades que controla Clarín son trusts en Nueva York manejados por una sociedad en Delaware. Vos me contaste algunas cosas sobre las sociedades de la nación, ¿a dónde tenían sus sociedades? La nación también. El principal accionista de la sociedad que controla la nación es una empresa que se dedica a hacer fideicomisos en Suiza. O sea, ¿qué tiene que hacer la nación en Suiza? Ustedes piensen que la gente se pasa el día buscando culpables, ¿no? Dicen, no, que la culpa es de los subsidios a la electricidad, la culpa es del plan Progresar, la culpa es de la tarjeta alimentar o de la asignación universal por hijo, que son todas chirolas al lado de esta monstruosidad de dinero que se va de la Argentina, ¿no? Y además no tiene condena moral. Claro. No tiene condena moral. ¿Sí? Ellos son los buenos. Ellos son los buenos. Los grandes empresarios. Clarín te hace una vez por año elija la empresa que usted más admira y la gente vota. Y es un tema eso. Yo escucho gente en estos días estar en contra del congelamiento, ¿no? Gente, qué sé yo, que uno supone que son trabajadores, ¿no? Y la verdad que es terrible. Uno piensa que el mejor producto de la derecha, el mejor producto del poder económico, el mejor producto de las corporaciones, en las últimas décadas, uno puede pensar que eran las computadoras o Internet o las redes o WhatsApp. Y no, todas esas fueron herramientas, ¿no? El producto mejor terminado del neoliberalismo desarrollado por las corporaciones no son esas herramientas, sino que es el pobre de derecha, un tipo capaz de trabajar por un mendrugo y dar la vida por defender los derechos de su victimario. Ese es el producto mejor terminado del neoliberalismo. El nuevo pobre de derecha. Eso han creado ellos con esas herramientas. Han moldeado su capacidad de pensar y hoy es un trabajador medio zombie que defiende el derecho a ser explotado. Hay un libro, seguramente lo leíste, Roberto, que se llama Realismo Capitalista, de Mark Fischer. Y habla de todo esto, y se los recomiendo a los oyentes, es un libro corto y muy interesante, muy triste también. De hecho, Mark Fischer se suicidó después de escribir y estudiar todo esto. Pero en un momento él habla de la lucha de clases. Y de otro, me viene a la memoria con esto que decías de los grandes logros de ellos. De cómo instalaron que el concepto lucha de clases es un concepto viejo, anticuado, comunista, que ya no se habla. Y en realidad, la lucha de clases se siguió peleando siempre, solo que siguieron peleando solo de un lado, del de los ricos. Y sigue la argumentación es, no solo siguieron peleando, van ganando. Por lejos. Warren Buffett fue el que dijo esa famosa frase en una entrevista con el New York Times. La guerra de clases sigue y la vamos ganando nosotros. Esa entrevista fue en el año 2006. En el año 2011 dio una segunda entrevista a Warren Buffett donde dijo la ganamos. Claro. Ya está, se acabó y la ganamos. ¿Y cuál fue el punto de quiebre para mí ahí? Fue cómo se saldó la crisis del 2008-2009. Mientras un montón de gente perdía sus casas, los gobiernos salieron corriendo a rescatar empresas. Y justamente en 2008-2009 la Argentina tuvo un manejo de la economía que hizo que esa crisis no pasara por el costado. Y fue la crisis más importante del siglo hasta que empezó esta última con la pandemia. Sí. Y en la Argentina no se sintió. Fue Cristina la que nos salvó. Fue Cristina y llamado. Fue Cristina. Y llamado. Impresionante. Che, y otra cosa, también hay una muy buena nota de Julián Blechman en el estape. Donde da algunos casos del éxito del congelamiento. El primero fue entre 1976-1977 de la dictadura que bajaron con un congelamiento los precios del 450% al 170. Después da un caso de 1985 cuando el congelamiento baja la inflación del 390% al 91. y después da 2014 en donde se baja del 40% al 25%. Y obviamente el caso conocido por todos de Bergelbach, ¿no? En donde se baja la inflación del 80% al 27% en 1972. Es decir, es mentira que no sirve para acompañar un proceso de desaceleración de precios un congelamiento. Es mentira. Hay muchos casos. Ahora, con repetirlo todo el día que nunca sirvió porque es lo que están haciendo. Ayer Kachanovsky en el programa del psicólogo nunca me acuerdo el nombre no es que no es por desdén me olvido el nombre de él. Sí. ¿Una vuelta más? Seigman. Digo Seigman. Seigman. Debe ser que me cuesta decirlo. Kachanovsky decía que Diego le dice pero bueno ellos dicen que que estas empresas ganaron mucho dinero y el que yo no quisiera las empresas pueden ganar lo que quieren ¿por qué tenemos que discutirle cuánto gana? Bueno, la respuesta era porque son monopólicas. Y porque la mitad del país no llega a dejar de ser pobres. No hay competencia. Y además discutimos cuánto ganan los trabajadores ¿por qué no podemos discutir cuánto ganan las empresas? Y el gran problema siempre volvemos a la comunicación porque digo en este momento Biden está impulsando un impuesto a las grandes fortunas para recaudar fondos para el gasto social por la pospandemia. Y acá se lo demonizó al aporte que propuso Máximo Kirchner y la verdad es que si vos o sea vos no podés endeudarte porque Macri nos dejó en default. No podés cobrar un impuesto a las grandes fortunas porque es comunista. Si imprimís ellos dicen que está mal entonces ¿de dónde sacás la guita? ¿Cuál sería la explicación? ¿Cuál sería la alternativa? ¿Qué proponen? ¿No? Entonces la verdad es que el gobierno está haciendo lo que digo Y además perdón Roberto la deshonestidad de ese tipo de planteos es doble porque por un lado dicen que el control de precios nunca funcionó y es mentira pero por otro lado lo que proponen ellos flexibilización laboral desregulación baja de impuestos también se probó muchas veces y en serio no funcionó nunca. Entonces dicen no hagamos esto porque no funcionó y proponen cosas que ya sabemos que no funcionaron no tiene no tiene digamos hay una deshonestidad intelectual muy importante Che no lo último que quería decirles es porque recién estábamos hablando también con Cristian Carrillo todo esto viste del plan platita que se yo me tiene podrido porque primero porque la verdad que la platita que puso el gobierno en manos de la ciudadanía en estos meses es bastante poca es bastante poca y segundo porque hay un video cualquiera lo puede ver de una conferencia de prensa en Olivos de Mauricio Macri post paso 14 de agosto del 2019 claro y algo publicaba Nico y recién encontré el detalle de los anuncios que hizo después de las PASO o sea se llamaría el plan platita de Macri en ese momento y acá estoy leyendo ¿no? deducciones impositivas a jubilados y empleados registrados se incrementa un 20% el piso y la deducción especial a partir de las cuales pagan impuestos los jubilados devolución de impuestos habrá una devolución de los impuestos ya pagados en el año suba de mínimo no imponible nuevo mínimo no imponible del salario bruto todos estos anuncios hizo después de las PASO para ganar las generales Macri repito reducción impositiva autónoma los autónomos por su parte recibirán una deducción del 50% de los anticipos excepción de impuestos personales los trabajadores en relación de dependencia no pagarán sus impuestos al trabajo aportes patronales el 11% del sueldo bruto durante septiembre y octubre yo no sé si saben ustedes lo que es eso ustedes además del sueldo que reciben hay una parte que la empresa les retiene y la paga las famosas cargas sociales que ellos dicen que habría que bajar y con las cuales ustedes si se las bajan no tendrían ni jubilación ni obra social excepciones para monotributistas anunció Macri ese día en el listado inmenso de medidas el plan platita de Macri anunció pospaso pago extra desempleados informales asignaciones para trabajadores informales desempleados bono al sector público bono para empleados públicos fuerzas armadas y fuerzas de seguridad federales aumento del salario mínimo dio Macri después de las PASO plan de pagos para pymes y aumentos de becas del plan progresar este fue el plan que anunció Mauricio Macri después de las PASO y antes de la genera recordemos que recuperó varios puntos había perdido por 15 puntos y finalmente perdió por 8 bueno todo el día estamos escuchando a los periodistas y a la gente de Juntos por el Cambio hablando del plan platita de Alberto el plan platita de Alberto al lado de este es una porquería la décima parte bueno 0,2% del PBI contra 2 puntos del PBI todo lo que escuchas en los medios es mentira no el destape no todo no el destape no el destape no nosotros somos otra cosa debería llamarse de otra manera ya a esta altura mira si no debería tener el mismo nombre si ayer no sé como le dije a Noem me dice vas a ver la tele y le digo tengo que ver un poco de periodismo pero no hay periodismo en tele hay un investigador que es Santiago Marino que a veces escribe columnas en el destape que los llama agentes corporativos de información si contra nosotros que hacemos periodismo claro está bueno porque son son eso son empresas porque ahora si vamos a quedar solos porque lo veo a la reta en los medios afines ya como si estuviera en su casa que tranquilidad para arrancar el que no está como si estuviera en su casa es Santilli que cada vez le cuesta más contestar entras a un medio afín y está la reta en pantuflas y bata pasa te dice vení que eres un cafecito todavía no le hacen masajes en los pies al aire está duchándose como Tití Fernández cuando va con Víctor Hugo algún recital ¿viste? el de Agustín un saludo Horacio estuvo muy lindo lo del Colón Horacio latima que no pudo ir nadie bueno chicos son las 10 y 17